Música 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 Te falta un... Ajá Música Espérate No paga esta mierda Música Paga este perro Tienen luces Ah, por cierto, si están viendo que el Nivision está muy oscuro, oculta la sensibilidad del Nivision, dale a Paystop ¿En dónde? Paginación arriba, dale hasta arriba Ay, usted también era sabido oscuro Están al máximo, marico, al máximo Ok Y aléjense de las luces Mantengo una separación ahí, marico, están muy pegados ¿Cuál es la misión, Chau? En realidad no es misión porque todas estas vainas están tomadas por la inteligencia Simplemente limpiar los sectores y de vez en cuando el incidente va a tirar una maleta que da un punto de información hacia donde están las vainas de balas de culpidad Acá de bala de culpidad Ok Mierda ¿Qué pasó ahí? ¿No dispararon? Estoy yendo por otro lado Marico, mató al... al calión ese Marico, avisa, marico, ¿sí? Avisa, ¿qué? Estoy yendo por el otro lado, supone que alguien tiene que ver con ese lado Está organizado El otro se asustó Mierda, a las 12 ¿Lo agarraste? Ya Sí ¿Alguien herido? No, güey Vengú ¿Estás herido? Sí Vengate acá, Electro Vengate acá, no, 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 no la van a cubrir, sí, ya, cúbrese ya, sí, ya Vale Vengate y cúbrese, eh, echa al alternador Ya, mierda Disparo Ya, ya lo vi Ajá ¿Tú curaste? Una función del teclado Tenemos gente cerca No te asome, no te asome, espérate que ellos salgan, no te asome No te asome, no te asome, no te asome Juego Te quedo tú Dale menos así que lo que yo te dije Mierda Ya Examinar Aplicar vendaje Si tienes morfina Tienes morfina primero Acuérdate Y si está sangrando mucho Métele pineprina ¿Dónde me dice cómo está? Cerfur está consciente Él no está sangrando Parece tener un dolor Un ligero dolor Está aparpagando en blanco Métele morfina El has no pain Ya no tiene dolor Dicta Verga, maricito, es muy realista, cubre las 12 allá, surfo, yo cubro atrás Mira, el truco es ir lento, pase y observar bien Es todo lo que hay Ya no, te seguimos No, sigue viendo hacia el fondo de la calle, no deja eso, marico, está descubierto allá, sigue en las esquinas allá atrás ¡Epa, nos vieron! Creo que es de aquí Acá para la oeste, para acá Eso Tengo gente a la derecha también así que no te iso mucho Selford, no te olvides de la esquina de ahí atrás, nosotros tenemos este lado, tienes que estar pendiente de atrás Claro Cuidete ahí, Héctor Se va atrás Atrás, huevón Ponte a Selford Se aromate Cubre tu hueco, morico Hay no, Selford, estás apagando del lado de aquí Mira, ve el lado que estoy cubriendo yo, cubre tú al otro El disparo hacia el noroeste ¿Quién alumbra con el láser, ellos? Yo Ellos no son tecnología A los mosquitos te oyen El lado izquierdo, el lado izquierdo El lado izquierdo, el lado izquierdo Mira, Electro, fíjate en esta esquina Mosca en esta esquina, Selford Ahí, el esquí, quédate en esa esquina Aquí, aquí donde estoy Fíjate en la que estaba yo, no, quédate fijando en la que estaba yo Ok Voy a dar la vuelta a aquel lado Mosca Te pegó, Selford Ya lo maté, ya lo maté Marico, estaba al frente tuyo Yo le pegué, marico Yo le pegué, marico Yo le pegué, marico Yo le pegué, gente también Pendiente ahí al frente tuyo, Electro, güey, está Si, si, si No, no Marico, ¿sabes por qué te vienes con el de la esquina, güey? Ay, que pendiente, marico No, no, marico Tienes que confiar en tu compañero, güey Eso es parte de lo que te enseñan en las academias de esta vaina Si, güey, pero ya me pegaron un tiro, ya Te lo escuchaste al corazón, tú Mosca a la derecha, ¿va viste? ¿Viste? ¿Viste vendándome? Dale, dale Yo vigilo a lo más Martina Vamos en una posición medio mala aquí, que es Modena Agáchate, Selford, agáchate Martina Fija Se apunta como chueco Dale, Selford, yo juro Yo juro la... Yo juro la... Yo juro la... Oye, marico, disparale, güey Ya, güey Joder Joder Atrás, 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 atrás Está el rol Está también, marico, mete a tu disparo Marico, dispara primero, avisa después, güey Toda mi posición ahí adelante, Selford, me va a curar No, marico, está viendo pa'l lado donde ya está cubriendo el teatro, marico Ve pa'lante Ser fuerte cagado ¿Qué es eso, marico? Joder, confía de mí No, yo entiendo De vez en cuando puedes voltear, pero Trata de cuidar la zona que no está cuidando tu compañero Yo volteo de vez en cuando Yo volteo de vez en cuando Piensa colectivo, marico, no piensa singular Tú no estás paranoico, güey Piensa colectivo, no singular Voy Otros son otras tuyas Voy a tu pedilo pa'l izquierda Marico, dispara primero, me avisa después Y te da chance inminente, vuela de la cabeza, o... Eso lo que hagas hago, güey No, marico, me dijiste, mira Me cayeron castigos Me cayeron Casa aquí a la derecha El láser mío está bugueado, loco Está de lado, ¿verdad? Por punta de chueco, güey Y pensé que era yo que lo estaba viendo raro Verga, me volaron, pa'l Te pegaron Te salieron Te salieron Estoy noqueado, no, estoy noqueado Puedo ponerme a inventar Puedo ponerme a inventar Si sube la escalera, estoy en el... Al final del segundo piso Pero, pendiente que hay un tipo que está... Vienen de frente, surfer Busca que está en diagonal hacia la calle, no sé, no sé Estoy en la carrera, pero obviamente el lucho me dio de allá de atrás Tu derecha Va subiendo para la casa Creo que por la entrada de atrás Mira, Cel, pero si me vas a curar, me curas con... Mira, 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 me oyen Va subiendo por la parte de atrás a la casa Creo, si esa casa tiene una entrada, trabaja por ahí Electro, métete en la casa donde se metiste marico Métete en la casa marico Hay un tipo por ahí anda vuelta Y, Cel, por agarro que termine tu bien techo Te acuestas y me... Y me vas a bailar mi médico Ya lo vi Pues... Vienes atrás, 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 tuyo, atrás, tuyo Mira, ven Ahí Mierda Mierda, me hirió Curo esta entrada aquí Ya que me hirió este hijo Te puedes curar solo Termina de subir el techo porque te cubras, marico, porque ahí estás nuevas puestas No, no puedo marico, porque estás a través Dale a B pequeña, dale a B pequeña Aaaa Ok Acuérdate Pon vendaje, pon vendaje Revisa si viven los vendajes o si tiene que poner mas vendajes Borrado Hay un tipo por allá abajo pendiente Esos son ustedes no? Está hablando en ingles No, opción Si ya no hay vendajes meten por fin Botoncito de window maricola Entendete ya me has curado maricola Se cura bien Arriba dentro Abajo, abajo Mosca, mosca, no se golpeen unos los otros porque este minero de armas le gusta Se le transporta a la gente y mata a alguien Tengo que sentarme por lo visto Parame Si porque no estamos en armate Es que tiene que decirlo antes marico Para curar es distinto a Aplicar vendajes o primero la morfina Epinefrina No, no vendajes Es que para esa mierda de sangrado de una de primeras Ok Cuando ya no ven para mas vendajes metes epinefrina Estabilizar a Mary Cuando te meto le dan la morfina Estabilizame, estabilizame porque no se cuanto seguro me queda Ah, me tienen que enseñar a curar No marico, agarra la tecla de window La de la derecha Ves al muñeco y le das y ahí te sale todo Examinar y ahí te sale todo Ah, la de window Tienen que hacerla de window y ahí ves todo Y la otra es para tu menú personal Aja y ahora Ya me estabilizaste? Si Ok, revisa ahí Dice no medical option No tratamiento médico Revisa de nuevo Ah Ah, ok Si me dice lo mismo Ah, bueno Estas seguro? Te quedaste bien? Ah, no, ya va, ya va Es que la vaina tarda, no? Como es la primera vez que Ya, ahora si terminó nuestra división No, pero tiene mas animaciones, mas vainas para curar Ya me estoy despertando Lo que pasa es que ahorita le están haciendo el ase al arma 3 Lo que pasa es que ahorita le están haciendo el ase al arma 3 El ase al arma 3 Ya estas bien? Creo que me debe faltar Méteme el kit de medico El kit de medicina Medi kit, ese Están andando en el techo aquí Sube rápido y dale el techo Voy Del norte, del norte, del norte, del norte Exactamente el norte A la palmera, para allá, para allá Para el norte marico Saca la brúgula por acá Dale Los láseres están bugueados, oiste? Creo que hay gente cerca, se buguea? Los láseres están bugueados Ah Ya casi, chao Ah, huevona que está para allá, pa Ya casi, o está bugueada esta mierda? No, no, Iván Lo que está bugueado son los láseres Apuntan distinto Apaga esa mierda Apuntan perpendicular al arma Marico, sigue disparando, huevón Mételes La supresión ahí Acuérdate que tienes que compensar Estás usando un supresor marico Tienes que apuntar más arriba Por ahí estoy, en eso estoy Ahí está, a ver Mira chavo, y ahora? Ya De dónde? Ya le di, ya le di Vamos a bajar marico, porque hay disparos aquí Ya va No veo de dónde, pero Me, me pegaron Acuérdate, acuérdate, acuérdate Me pegaron Acuérdate, marico Si usted paró ¿Me puedo curar yo mismo? Creo que no, no sé Sí, marico, te puedo curar All right, let's do this En, al lado A aplicar bondaje, ok Tiene la máscara acá Sí, pero ya van Porque me estoy curando Equípate esa mierda Ok Ya Listo No Se la equiparan ya? Si Mira, cruzó uno ahí No deja de ir al frente, marico El viento está hacia allá, ok Sí ¿Cómo es que es para ver la dirección del viento? Chao Chivca Salimos No, ya Cubre las 12 de nosotros, surfo Ese para acá, para acá Epa, me morí ¿Qué? Me morí Pero sí, me ag zastas, marico Echa para atrás Si Jajajajajajajajajajaja Marico yo me apliquQ No, sé sent Marico, yo me aplique Yo me aplique vendaje, chamo Sí, pero no te metiste altre de否fina No sant No sant Creo que esto es modo Para acostumbrarse por aqui habian unos huevones ahorita dice medical tratamiento morfina y epinex quitense, quitense huevones loco, es una mas chingun p***o, echame bandajas agarra esa granada ahi ve ese ring apunta a ella compara ahi marico quieren hacer una granada yo marico huevones loco por que? marico son esquirlas no pero las tiran saldo para allá afuera disparandolo mas o menos donde creo que venian los disparos ya ya para para vengo la gente que le gusta a los huevos marico la gente que le gusta al realismo epa que es eso? que verga fue eso? flashbang mira ahi hay uno que verga que verga listo el de la torre llega ya ya? si déjame ver si quieres contar cuanta bala tiene arreglar estoy volando asi dale poco ya ya lento ya lento mira por que mi laser sale mal vale? si pero tu no lo ves a derecho? nooo si o? pendiente a tu derecha marico uno no lo ve pero los otros si lo ven bien esa arma no tiene configurado el laser aah donde vamos? pa allá? si con inteligencia recibida muévelo exacto muy lento vamos acá con las torres que lo viste también parece que están encima de las torres de donde? contacto contacto ya va al fondo cerca de las paletas cubro mi lado cúbrete cúbrete zelphor cúbrete cúbrete ¿dónde te quedes? está ahí escondido en la... toda la skin no sienta la verga acá ¡Viva! 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 ¿Lo mataste? Sí ¡Epa! ¡Cúranse! ¿Te pegaron, chau? ¿De dónde? Del otro lado, que me estaba viendo ¡Mocas, elfo! ¡Ah, huevona! ¡Dale, dale! ¡Cúralo! ¡Mierda! ¿No se puede arrastrar? Arrastralo para el pie de la escalera Estabilizar a madre Aplicar... Verga, merdero Arrastralo por el pie de la escalera, marico Arrastralo Arrastralo ahí mismo, ¿no? Por el mismo botón Atrás, 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 mosca atrás, mosca atrás ... 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 puta madre mierda me estan rodeando coño yo creo que si carico si arrastra a mary para allá arriba subelo por esa escalera no suban, no suban, les van a dar no suban ya metete para acá a serfo, al pie de la escalera dale 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 cura mary ahí rápido curalo epa bien oi, les pegaron como es su madre esta parpadeando que es eso lobo estamos parpadeando weon creo que todavía estoy que hago weon que hago se pone negra la pantalla y vuelve una parpadea se estan acercando no se que hace entonces no se no me puede ponte la mascara ya vienen ahí vienen ahí vienen dale 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 tíralo 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 ya va ya va no 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 estoy herido estoy herido ya que estoy herido es una mascara pon la mascara es yo la tengo yo la tengo estoy vendando van a tener que aplicar rápido la morfina granada, granada no, no me sale la opción esta bien, esta bien, parece que esta bien cura ya, servo cura el frente, el frente, las 12 las 12 en relación a la escalera es que saliste mierda huevo si, si, si dale tu para la izquierda y yo para la derecha, chao no, no, no izquierda tu y derecha yo mira me desmayé poña cubreme aquí tras mierda esta sangrando marico ya esta pegando vain como sabe uno cuando esta sangrando se vende, se vende porque te sale marico, vamonos de aquí yes sir marico le lancé humo para allá esperate que se medio elabore para allá y nos movemos muero, muero, muero muero, muero muero, muero pasa, pasa entra al lado izquierdo, entra al lado izquierdo tomo un pelo mas seguro aquí uno cubre izquierdo, otro a la derecha, el otro se chequea busca, 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 pégate a la pared pégate a la pared, ya lo vi el que este herido que se chequee en el medio esta de frente, de frente, allá donde? ahi viene viene vienen varios esta cargando listo quien esta herida? me estan atravesando en la linea de fuego alguien detrás del muro alguien detrás del muro aquí de frente madre puta mosca, mosca, la izquierda es tuyo como que estan viniendo por este lado mira ya les cruzó de frente marica ya lo vi ya lo vi esta escondido detrás de la donde esta la torre pasó corriendo por ahi ya lo vi maldito ahí va va hacia ustedes yo lo mato otro otro, otro, otro hay uno aqui, a la izquierda detrás de ese muro hay uno se le cayendo se le cayendo para la izquierda allá va, allá va uno van varios para allá coñazo weon si tira tira mira aquí va otro se pegaron si escucha abre espacio ahí hay otro hay otro hay dos selford da la vuelta para acá rápido da la vuelta de este lado rápido para acá para donde esta electro rápido pégate esta pared es el que estoy cubriendo ahí pégate esta pared rápido mira va uno hacia allá pégate más para acá marico pégate más para acá más para acá ok cubre ese lado chavo que uno va para allá poño se me ha dado un sirvió dale devuélvete ahí devuélvete a la esquina electro dime dime hay que movernos aquí weon claro weon claro que nos quedamos aquí no vamonos vamos a quedar sin balas primero vente por acá avanza ahí con... avanza tú también selford avanza 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 ¿hasta donde? pero con el arma hacia arriba no te pongas apurado ¿hasta donde? aquí a la izquierda vamos a meter por aquí cuida a la derecha selford cuida a la derecha y la derecha si se ponen se ponen si ponen bien va a la derecha se ponen dos otros que si venen Gracias por ver el video.